biopic te meto en una la biopic del maestruli pero estás loco tenemos que hablar tanto tanto tenemos que hablar porque bueno me encontré primero que el maestruli como concepto son dos maestruli no es un maestruli en la historia de susana hay dos maestrulis si hay dos maestruli el maestruli original es uno y después de que conocemos nosotros es otro y vos que vas a hablar del concepto maestruli claro mostrame el poster mostrame el poster otra vez ahí están los dos está el conocido pero los jóvenes conocen más al primer maestruli que al segundo hay tanto para hablar tanto tendría que estar horas hablando del maestruli pero bueno vamos a ver solamente 45 minutos del maestruli lindo yo estoy abierto maestruli dale dale bueno 1991 hola susana es cuando arranca el furor con el maestruli original vamos a ver al maestruli original acá es armando rogero ¿está vivo rogero? aquiles rogero perdón sí está vivo al churro del pianista ah al churro ¿no? sí sí al churro del pianista ese es el maestruli original ahora lo reconocí sí 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 ¿lo reconociste? sí yo consumí maestruli consumí los dos ahora me consumiste los dos ahora que te acordás consumiste los dos bueno yo este no me acordaba para nada bueno poner el final de esto así vemos al maestruli en acción un poquito ah dale dale a ver el concepto de tener ahí un tipo tocando el piano era innovador en esa época por eso pegó tanto aparte está muy bien elegido maestruli ¿no? está bien porque le da mucha onda simpática y sabés que lo estaba viendo ahí cuando estaba hablando por teléfono Susana con alguien con él la persona que estaba por teléfono decía elijo el número dos y ahí maestruli hacía ping y tocaba una tecla una nota claro estaba todo el tiempo musicalizando en vivo lo cual era muy revolucionario te partía la bocha sí este maestruli se vuelve icónico entre los jóvenes más jóvenes que nosotros porque Marito Baracus que es un youtuber conocido ¿lo tenés a Marito Baracus de nombre? sí, sí, sí bueno hace este video que tiene 6 millones de reproducciones de ALF y por sobre todas las cosas debes cuidar tu vocabulario eso ya no es gracioso el maestruli se reiría pero aquí no vive el maestruli si hay algún chiste te sale mal el maestruli lo va a festejar está re duro, no puede más anda la concha de tu madre ¿qué es esto? no creas que te dejaré pasar esta perdón este era que ALF llamaba mucho a Susana y la pegó con el maestruli pero los jóvenes están muy enganchados mira cómo termina esto por el siguiente, 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 así cómo termina ¿qué diablos es esto? me voy dejando la verca por acá momento ALF no puedo creer que hayas gastado 30.000 euros en drogas quiero estar todo el día como el maestruli qué raro centrarse en este maestruli, ¿no? es rarísimo rarísimo pero yo cuando pongo maestruli lo que más aparece en YouTube es esto y de hecho, poneme lo siguiente, patás esto, son 10 horas de maestruli así ah, con este mini movimiento hay un vídeo de 10 horas de esto, así claro bueno, algo debe tener, está estudiado mirá, 10 horas de maestruli así, me estás jodiendo no, 10 horas de maestruli, ¿cuántas querés? a ver, escrolea, escrolea para adelante, patas ¿quién subió esto? ahí está un genio un genio ¿cuánta visita tiene este vídeo, a ver? a ver, ¿cuánto tiene? 412.000 casi 413.000 de esto, de 10 horas del maestruli es un montonazo subió en el 2013 a este maestruli, a Rogero nunca le gustó mucho ser maestruli no, no se sentía cómodo, él decía que estaba para más y entonces se va se va, cambio, ¿quién entra? poneme sale maestruli, entra el otro, el nuevo aquí entra Raúl Parentela ah, claro año expert 92 ok experto en tonadas simpáticas y graciosas Parentela ¿qué tenía en en su currículum? ¿qué? haber hecho la música de esta película, mirá la 1 ¿gorda lechona? otra vez volvemos acá esta es la 1, la 1 ah, estuvimos viendo la 2 nosotros estuvimos viendo la 2 ah, Parentela musicalizó, que no es poco porque era muy reconocido lo que estamos escuchando de fondo es Parentela ah, ok, ok gorda lechona gorda lechona ¿por qué me río? me río genuinamente sí, es que esto termina muy fe esta escena mirá sí, es lo que no se debe hacer no la tirés al piso y si pasaron unas minas re lindas tiro esta gorda lechona qué feo todo, ¿no? ahí está qué mierda pero bueno ay, me olvidé de hacer el alerta spoiler habría que hacer la ah, bueno, para mañana dale bueno querés ver cómo termina Bañeros 1 Bañeros 1 con el mundo sí ah, dale porque vimos 2 la 2 con un congeladito vimos 2 vimos los pilotos este cassette se autodestruirá este cassette se autodestruirá en 5 segundos uy, mirá ese mirá ese sí Walkman enorme Berugo, ¿por qué hiciste esto? ¿crees que digo Berugo, por qué te prestaste a esta mierda? no, pará Berugo siempre estuvo metido en cacas pero, sí, estuvo metido en cacas pero era así no era tan así era más simpático que esto uy, mirá Dixi mirá carita che, ¿no explota? ah para mí no va a explotar esto no me digan que van a ver y explota na para ver esto no explota esta fue termina una explosión todo terminaba explotado oh ay 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 oh y congeladito de ellos todos negros, ¿no? y ahora Berugo, ¿dónde? de arriba del mástil ah a la mierda qué poder explosivo pará escuchá escuchá lo que suena parentela parentela ahí va ahí termina siempre terminan saludando oh oh ¿a quién saludan? ¿qué hiciste? una película no puede terminar así con los actores saludando a cámara rompen la cuarta pareja anda a cagar bueno rompen todo escuchemos un poquito el tema de parentela bien ponelo ah, ¿lo tenés completito? sí, lo tengo ponelo él obviamente tiene otras composiciones mucho más elevadas pero yo me quedo con esta claro ah, es del disco de Raúl Parentelo de abajo dice, ¿no? Raúl Parentela sí es la banda de sonido de esto ah, bueno, bueno ahí está bueno ahora sí este maestrulli que es el que conocemos todos y es el que inspira a al maestrulli de Almada pone claro ¿estás con el helado en Maxibón? ¿eh? ¿qué? ¿qué hace? ¿no sabías que estamos no sabías que estamos en el aire? sí, te estaba comiendo ¿quién está el helado en la nariz? nunca me hizo reír el maestrulli de Almada ¿vos te hacías reír? eso te iba a decir no, pero cuando lo vi ahora sí ¿ah? a ver, queremos un jingle para la maratón a ver si lo saca a ver le dice hace un tema de la maratón improvisada ahí está pensando ¿y ahora? ¿y ahora? agarrámonos desde julio cruzamos Lugones agarrámonos genial y nos vamos a echar conmigo la ruta cuarenta menem la hizo nosotros la agarramos para hacer el maratón maratón agarramos como a Drapi seguimos por eh vuelve el maestrulli después agarramos la autopista que va para Mar delgada ¿cómo? no, que ahora vuelve el video match va a volver seguro va a volver bueno y ahora ya empezamos a ver cómo están de a poquito hace unos 10 años el maestrulli cumple 70 años y lo vemos así parentela parentela ¿qué? ¿estos videos caseros? ¿por qué no te vas a la mierda Emiliano? ¿a quién le interesa el cumpleaños del maestrulli? ¿podés disfrutar de esto? ah, mirá quién vino la nietita la nena la luz de los ojos de maestrulli eh, ¿viste? sí, sí mirá el tema sí, da re cumpleaños de maestrulli mesa larga ahí en el corralón en algún lugar de esos, ¿no? sí y no no un descuento 100% pero un descuento hay una atención al maestrulli es de súper riesgo maestrulli, ¿no? sí está colgadísimo y al otro ya lo soltaste al otro ¿en qué andan hoy en día? no y ahora hacemos el cierre ¿en qué andan hoy en día? rogero está así el primer maestrulli sí ahí está así a ti que te quiero sí sí y en un momento dice ahí está mirá lo que dice ahí abajo no, no, ahí abajo de la foto déselo ahí está dice nunca me banqué que me digan maestrulli ¿por qué te vas a la mierda? maestrulli rogero vos siempre sos y serás maestrulli no me rompas los huevos obvio maestrulli te escupí para el cielo ¿tiene instagram maestrulli? ¿este? no lo sé porque quiero entrar ahí y decirle ¿qué hace maestrulli? maestrulli 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 y el otro maestrulli ay pero faltaba me cagaste el chiste patas ahora le ponenlo porque a Emiliano le gusta el sueldo del 2002 el sueldo del 2012 ahí está ahí está bueno y ahora no tengo cómo está el maestrulli porque no tengo la cara del maestrulli hoy en día pero porque tengo el video que le hicieron amigos hace dos meses que cumplió 80 años 80 ya a ver pone 80 a maestrulli feliz en tu día ay raulito que Dios te bendiga ¿qué dijo? raulito 80 cumpliste este día ¿quién es esta señora? alguien que está con el maestrulli pero ahora aparecen mucha gente por favor la actualidad maestrulli a ver ahí está abrí abrí el video para que se vea que dice parentela porque si no usted no me va a creer ahí está ahí está parentela ¿a dónde llegaste? mirá las tetas de parentela mirá las tetas de maestrulli eso nos falta respeto no, sí eso nos falta respeto volvé a las tetas de maestrulli volvé podemos clavarnos en las tetas de maestrulli por favor bueno, ahí está el maestrulli está biopic qué linda qué linda gracias